señores y muchos califican la relación de camilo y evaluna de intensa y otros le llaman tóxicos debido a sus recurrentes muestras de cariño compartidas con sus millones de seguidores y es por eso que se ha armado un revuelo en las redes sociales con una imagen que circula de un frasco de uñas que supuestamente el intérprete de ropa cara guarda de su esposa pero será esto cierto pues lamento informarle que todo esto es falso ya que los usuarios han tomado como cierta la información reseñada publicada por un portal web dedicado a las publicaciones satírica y sarcásticas si bien el portal no publicó la foto que ronda con un frasco de uñas si generó la confusión en las redes sociales y es que la noticia falsa tomó tal fuerza que se viralizó en twitter donde un sinnúmero de perfiles ha compartido el montaje de una captura de pantalla de una historia de instagram supuestamente publicada por el artista en la que se ven múltiples uñas dentro de un recipiente y es que la foto estaba acompañada del siguiente mensaje guardo cada pedacito de mi mujer y la etiqueta al perfil de su pareja arroba evaluna reseña el portal infobae que medios colombianos han desmentido la imagen e incluso la emisora nacional rcn radio indicó que después de haber hecho una investigación por fechas en twitter descubrió que la fotografía con la que hicieron el montaje fue publicada originalmente por la productora japonesa mitsuyo otta en febrero de 2015 recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo